ok vamos a ver cómo anda la potencia media para sacar esta planta de aquí a la 1, a la 2, a la 1, 2, 3 a ver le voy a ir para los lados, dios mío vamos a ver el detalle, lo grande que es el detalle de la planta que acabo sacando la planta tiene yo tengo 5, 7 como 6, 6 piedras de pulgada esto hay que hacer para que esta planta de guandule que esta ahí al lado pueda crecer porque si no la planta de guandule se me vaya a pique y miren esa planta de guandule yo la sembré hace unos meses hay otra ahí, me sacame un poquito, ya me han crecido menos hasta aquí lo deje y eso es lo que pasa porque la planta de guandule ¡Gracias!